¿Cómo podemos observar a Mariano Nacimiento? Mariano, ¿cómo estás? Nacimiento. Una mea culpa. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el transcurrido de estos días, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día. No, el tema del caso de Plaza Bea, ¿no? Que lamentablemente, por estar en tratamiento en Lima, no me puse a derecho cuando me citaron, ¿no? Pero luego cuando mejoré, llegué ahí, presenté a la jueza y me senté. ¿Crees tú que algo está ocurriendo, que alguien está detrás de todas estas cosas? No, a mí me ha sorprendido porque yo, mientras estaba en Lima, me informaba mi hermano, mi familia, que la casa estaba rodeada por 20 policías. No solamente la policía judicial, que le corresponde a ese trabajo, sino policía de inteligencia, de la comisaría. Y eso no es gratis, pues. ¿Pero no estaba escondido, Mariano? No, yo estaba en Lima, en tratamiento. Por eso, apenas me recuperé, bajé a la ciudad de Ica y mañana mismo estoy nuevamente en Lima, ¿no? ¿Qué no puede decir sobre la nueva sentencia que le ha salido? Bueno, hay que respetar lo que dice el Poder Judicial, ¿no? Se ha pelado, y vamos a ver qué dice la sala. Ojalá que la sala sí tenga bien puestos los pantalones, porque aquí ha habido algo, al parecer, influencia del que maneja con la policía. ¿Qué suena con la violación? Bueno, en este caso, el señor Bonifaz, no sé por qué, me cambió de juez titular a suplente, ¿no? Es sospechoso cuando, para ver mi caso, no va a mi caso. Y usted es, Mariano. ¿Solamente el único caso es de usted, Mariano? Así es, así es, así es. Me sorprendió, de verdad. Mariano, ¿por qué no se presentan las audiencias que hay en el Congreso? No, me citaron el día miércoles, presenté mis certificados médicos, por estar en el tratamiento, y luego modificaron. No se llevó a cabo que era la audiencia el día miércoles porque se presentaba el defensor del pueblo. Y citaron para el día viernes, pero como estoy con descanso, la próxima citación ya... ¿Pero ya está, ya está, ya está todo a presentarse? Sí, sí, puedo. ¿En esta persona que está...? ¿En esta inhabilitación has podido saber quiénes son tus amigos? Claro, esto te sirve para ver quién, de verdad, quién es tu verdadero amigo, ¿no? Porque amigo no es solamente que cuando tú estás en el... ¿En el poder? En el poder, en el cargo. ¿Hay traiciones, señor? Sí, en todos lados pasa eso, no, pero esto sirve para descubrir, ¿no? ¿Cómo ve usted su gestión actual del señor García, hasta el momento? Martínez García. ¿Cree usted que...? Bueno, está bien que está culminando las obras que hemos dejado. ¿Viene en el día con un ciudadano permanente o con un ciudadano? No, no, no. ¿Es su regidora el próximo año? No, para mí primero es mi salud y mis hijos, nada más. ¿Qué alcalde no tiene juicios? Sí, Mariano, los regidores dicen que toda la mala campaña que ha tenido es por sus funcionarios. Es mejor no hacer obra para que no tenga juicios, ¿no? ¿Cree usted que estas obras de asfaltado, y alguna obra de saneamiento ha involucrado estos juicios, Mariano? No, algunos errores administrativos, pequeños, ¿no? Pero es que hace el plazo había una cuestión administrativa. Pero ahí está la inversión, el progreso de la ciudad, ¿no? Y ahora viene también el proceso, va a venir el proceso por la capilla de Lure, por construir la capilla de Lure, también tengo proceso. El regidor Gustavo Suazo señalaba que esta situación que le ha generado es porque nunca escuchaba cuando le decían a usted que estaba equivocado y prefería escuchar a otras personas. Como digo, hay algunos errores administrativos, también algunos errores, pero no hay que reconocer esas cosas, ¿no? Pero no al extremo decir, pues que ladrón que se ha llevado el dinero. Dígame, ¿qué dinero me llevó del consejo? ¿Me llevó un son del consejo? ¿Acaso mis juicios son por robos? ¿No dicen por cosas administrativas? Algunos periodistas o comunicadores han aprendido de lo que usted cuando estaba en el medio decía. No, no, era distinto, yo hablaba con documentos, hay que hablar con documentos. Pero ellos... Por ejemplo, la casa donde están mis hijos, 270 mil, no me denuncian, han hecho juicio por eso. ¿El periodista crees tú que es por el juez, el fiscal? Claro, ellos censuran. ¿Por qué creen que tienen tantas denuncias ustedes como en su periodo? Esa debe ser la función de un alcalde, pues, es la función de un alcalde. ¿Va a trabajar en todo caso con los decidores? Mejor hago lo que hace el presidente de la ciudad, no hace obra y no tiene denuncias. Mariano, pasa con tu mano. ¿Qué le puede decir a la población de Higo? ¡Higo, el pueblo está contigo! 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 Mariano, 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 Mariano vuelve en marzo. ¿Los obras están inaugurando ahora? ¿Los obras están inaugurando ahora? ¿Los obras están inaugurando ahora? Sí, sí, oye, todas las que están inauguradas son obras de... Se dejó todo para ejecutar, ¿no? La obra del... En este caso creo que hoy se va a inaugurar... Claro, la... ...Stupac Amaro, eso la dejamos del 80%. Son obras... Y ojalá que se culminen todas las obras. ¿Qué pasó con el kinder? Pero lo que se culminen es proyectos de hacer obras nuevas, se están quedando avenida Arenales. Mariano, ¿qué pasó con el kinder? No, eso se dijo, no es con el kinder. Ahí sí no ha participado en mi gestión. ¿El recibieron en la doble espalda, señor Mariano? ¿Su ex-regidor es en la doble espalda? Nooo, como te digo, yo analizo quién es quién y quién es tu amigo. Regidor Macinto Roque, por eso es tu amigo. Bueno, analicen ustedes, analicen ustedes. Mariano, amigo, el pueblo está contigo. 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 ¿El lunes cortamos bien? ¿El lunes para estar en el día viernes? ¿Ya? Sí, sí... ¿Ya vas a salir a los medios? ¿Vas a salir ya a los medios? Era dicho. Mariano, ¿ya vas a ir a todos los medios? Sí, sí, va a hacer una conferencia de prensa. ¿El lunes lo esperamos, señor Nacimé? No, el lunes no, va a ir en Pistón Lima. El día viernes. El lunes cortamos la entrevista.